Hace un tiempo atrás escuchamos del caso de una niña de 15 años que llegó al hospital de Pucallpa. Era de una comunidad nativa. En los diagnósticos tenía tuberculosis, VIH positivo y cursaba un embarazo producto de violación sexual. Muchas niñas, jóvenes y mujeres indígenas que viven en nuestras comunidades andinas, amazónicas o del antiplano ven frustrados sus sueños y sus aspiraciones a vivir con dignidad. Para ellas no existe el Estado, para ellas no existen las políticas públicas. Ellas solo sobreviven a la situación de pobreza, exclusión y discriminación. Otras situaciones son la alta mortalidad materna, el alto número de casos de tuberculosis y el creciente aumento de casos de VIH positivo. A pesar de que tenemos saberes y prácticas ancestrales, así como recurso humano tradicional en nuestras comunidades, esto no es bien aprovechado por las instituciones. Quienes pueden, en colaboración, encontrar la respuesta, encontrar el camino para disminuir estos indicadores que nos están poniendo en un alto grado de vulneración y amenazan con desaparecernos. Hay temas que no son tocados a profundidad. La salud sexual y reproductiva, la educación de calidad, las condiciones de ingresos económicos o trabajo digno para ellas se ve relegado. Muchas veces por situaciones como la maternidad temprana. Aún tenemos temas para debatir, como la sexualidad, el placer, las diversidades sexuales, el derecho a decidir de las mujeres indígenas. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo menciona que somos 476 millones de personas indígenas viviendo en 90 países del mundo y que somos alrededor de 5.000 culturas diferentes. El Perú tiene una gran diversidad de culturas y debemos gozar de los mismos derechos y oportunidades que todos y todas. Soy Pilar Montalvo, líder para América Latina del Grupo Internacional Indígena de Trabajo sobre VIH-Sida. Y esto ha sido tres minutos para hablar de la situación, de la vida y de las oportunidades que tenemos las mujeres indígenas del Perú y América Latina.